¿Tú ves esto normal? ¿Tú lo ves normal? Dime si lo ves normal Porque yo no lo veo normal, o sea, esto Esto ya empieza a ser un Un país en sí mismo Esto es una seta, una seta Que rodea mi Mi cabeza Es que no, es que no puede ser, pero si tengo aquí Aquí hay vida, aquí hay vida Bueno, 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 bueno Lo primero que voy a hacer hoy Porque hoy, aparte de hablar tú y yo Así como buenos amigos que somos Porque tú y yo sabes que somos amigos ¿Has visto? ¡Suscríbete de mierda! Aparte de ir hablando tú y yo, pues tengo que ir a hacer cosas Y así que te vas a venir conmigo ¿Vale? Si te importa, si no te importa Lo primero que tengo que hacer es ir a la pelu Esto es algo que no se puede dilatar más en el tiempo ya Porque lo que tengo en la cabeza es una seta No sé, no sé si me pasa a mí Si me pasa a ti, si me pasa a más gente Pero no es que el pelo me crece más rápido que las uñas O sea, ¿cómo puede ser que me gaste para tener un peluquería que en yogures? ¿Por qué me crece tan rápido? Y la cosa es que me crece, pero para los lados ¿Sabes? Rollo seta, rollo champiñón ¿Tú sabes que los champiñones tienen el cuerpo abajo así? ¡Plop! Pero luego se abren ¿Qué hacen? Como ¡Lup! Pues eso me pasa a mí Me crece para los lados Si parezco un champiñón, parezco un idiota Entonces no quiero ir por la calle pareciendo idiota Hostia, yo quiero ir para arriba Madre mía con los camiones Pues nada, para abajo Tengo que ir para arriba, pero tengo que ir para abajo Me cago ¿O puedo ir para arriba? ¿No ves? ¿Puedo ir para arriba? Lo que pasa es que estos camiones se van al revés ¿No has llegado a mí? Yo no sé si me conoce O es que le gusta la moto O yo qué sé Me cago con el que inventó los adoquines Oye, ¿te habéis dicho alguna vez que esta moto tiene radio? Tiene radio, tío Uy Mira, se llega aquí Point Es decir con San Pablo El amor de Cristo Surge Uy, ¿esto qué es? 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 ¿Negando la verdad sobre Dios? ¿Vamos a cambiar esto? Sí Porque estaba sintiendo penes de curas acercándose peligrosamente Venga, vamos a poner el CD Venga, vamos a poner el CD Cambio de look A saco Paco Que ya me hacía falta Que parezco un champiñón Coño Venga Ahora nos vemos Me he cortado el pelo Hasta luego Bueno, pues ya me he cortado el pelito Bien Aquí estoy es otra cosa Hombre, es que Cuidado Mi novia dice que cuando estoy así parezco una piña Y estoy feísimo Pero a mí me gusta Bueno, segunda cosa Tengo que ir ahora al decaldón Así que vamos para el decaldón Y te metes Mierda Yo también te metes La gente se queja No, es que los meteoristas Es que es vuestro Colega Hostia, tío Que pasáis de todo, coño No te dais cuenta Que si nos pegamos a una hostia Y nos vamos a la puta, tío Que nos tenéis que enterrar Joder Fantadita Coño 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 Bueno, vamos a empezar ya a hablar de lo que toca, ¿no? Que llevamos aquí media hora charlando tú y yo Y estamos hablando de todo Menos de lo que queríais hablar Mirad, el fútbol Fíjate las piernas que tiene esta gente, tío Yo es que por esto los admiro, tío Los ciclistas Fíjate qué pedazo de gemelo, tío Deporte duro donde los haya, tío Viva los ciclistas Ahora vosotros, tío Y respetarles el puto metro y medio a todos Coño Bueno, venga Pues vamos a hablar del tema de las multas A ver Tema multas Tema multas Tema calentito Sí, porque a todos nos toca los huevetes Que nos tocan el bolsillo Sí, eso es verdad Voy con una sirena A mí que no me denuncien, tío Por favor, ¿eh? Ah, vale Son los bombeiros Bomberos Bueno, debería ser bombero, ¿eh? A ver Estaremos de acuerdo tú y yo De que si alguien hace algo mal Es justo Que pague Como el gobierno Y todas estas cosas ¿Sabes? Que están todos en la cárcel Y la monarquía Estos cabrones que roban Del urtacarín Y su puta madre Y los elefantes, ¿ves? ¿Ves cómo todos están en la cárcel? Ah, no Perdona Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Que bueno Que la acera tenga que pagar Aunque solo lo paguemos nosotros Bueno, que ya ha llegado el de Carlot Míralo, ahí está Que luego hablamos Venga, acuérdate por dónde vamos, ¿eh? Que luego seguimos ¡Hasta ahora! Está increíblemente guapa ¡Ah! ¿Te gusta? ¡Y eso! Muy bien Y el contenido que debe tener Sí El escape debe ser alucinante ¡Te lo enche ahora mismo! ¡No lo sabía! Lo intento por lo menos Un placer Ah, ¿sí? Nos hemos cruzado Un placer conocerte Un placer, gracias Chao Sí, está genial, tío Genial Muy divertida además La llevo como hay que llevarla Chao, tío Llevo la mochila Cogida de un asa solo Y la esterilla Colgando del otro lado A ver si lleva a casa A ver, va Vamos a hacer las cosas bien ya Porque no puede ser Esto me lo pongo por aquí adelante ¿Vale? Y llevo la esterilla ¿La ves el retrovisor? No sé si la ves Así Porque va a un asa Y no me he dado cuenta ¿Puedo hacer algún vídeo Que tenga algo de sentido Alguna vez? Y que tenga un poco de De orden y cosas O no voy a ser capaz Te puedes cambiar de carril Para dejarme pasar Pero no, ya veo que no Que tienes los brazos atrofiados Hijo de mi vida Bueno va ¿Por dónde coño iba? No tengo ni idea Tú ponte Imagínate Estás conduciendo Tu coche Tu moto Y tú sabes Igual que yo Que los coches de ahora Te pones a 100 A 120 A 130 A 140 Y no te das ni cuenta Es que no te das Ni puta cuenta Ponte en esa situación Y estás conduciendo tú Por una vía limitada A 50 o 60 Que las hay muchas Que las hay muchas Y por todos sitios Pero en un momento determinado Pues oye Se te va un poco el pie Se te va un poco el pie Te pones a 80 No te has dado cuenta ¡Pam! Foto ¿Cuántos te pueden soplar por eso? Porque a mí Me lo soplaron Me soplaron Una cantidad de dinero Que no era normal No sé si fueron 200 euros Que la tuve que pagar A corracuita Como decimos aquí La tuve que pagar rápido Para que me descontraran la mitad Pero es que si no Eran 200 señores euros Por una falta grave Por circular 20 o 30 kilómetros por hora Más rápido De lo que te permite la vía Que eso Normalmente Las vías de 50 o 60 Lo haces Si no te das ni cuenta Vaya mierda de sitio Para hablar macho De polígono de mierda Con un toro por ahí Hola torero ¿Sí o no? ¿Es así o no es así? Yo lo veo así O sea Es cierto De que a ver Una cosa es que te piden A 180 ¿Vale? Pues bueno Si vas a 180 Y te clavan 500 euros Y puntos Y penal Pues bueno Pues no entiendo Porque es un delito Contra la seguridad Del tráfico Pero creo que Por cualquier cosita Ya te meten 200, 300 euros Muy a la ligera Es una opinión O sea Tú ya sabes Que yo ni me pongo A mirarme tablas Ni me he informado Ni medidas Ni hostias Porque no Me da pereza Yo te hablo De lo que yo veo Desde fuera Como supongo Que lo verás tú Me comería un Burger King Pero mira ¿Me ves? Con la esterilla Ahí en el De este En el espejo Marco idiota Pues sí Me comería un Burger King Que te cagas y te meas Con nuggets Y con cosas Y con todo Pero no puedo No puedo No puedo Si queréis seguirnos Soplando 200, 300 euros Por cualquier cosita Subid los dos sueldos Si tuviera un sueldo Como cobrar en Suiza Que el sueldo medio Son 3.000 euros O lo que sea Pues me parece perfecto Que me sople 400 euros Si voy a 80 En una vía de 50 Pero si cobro 1.000 Y me soplas 200 O 400 Es que no tengo para comer Que no como ¿Te aparcas aquí en medio? ¿Qué me estás diciendo? Ah, vale Sí, hombre, sí Pase, pase usted Caballero ¿No se parecía Maradona El de la camiseta rosa? Pues nada Encanto de tío Que... Pero ¿y esto qué es? Esto es flipante Y no creas tú Que te saca la mano Para decirte Ni perdón Ni hostias No Si te cagas Y a tomar por culo Anda, hombre Hostia, tío La gente Yo de verdad que flipo Y yo si hago eso Me falta tiempo Para sacar la mano Y decir Oye, perdóname Tío, no te he visto Lo siento ¿Qué pasa? ¿Me puedes pedir ya, por favor? Que me quiero ir a casa a comer No sé ni lo que tengo para comer ¿Qué me voy a hacer? Brocoli O mierda Sí, brocoli Por la parte de mis huevos Pues eso, guapetón y guapetona Que pases un buen día Si... Si... No sé A lo mejor esto lo estoy subiendo el lunes Así que Te deseo que pases un gran lunes Que tengas una semana feliz Que te levantes intentando sonreír Porque... Porque parece que no Pero si te levantas intentando sonreír Luego el día parece como que cambia Es mentira O sea, si el día va a ser una mierda Es una mierda igual Pero yo te lo tengo que decir Porque... Joder Ya que te cuento mierda Pues por lo menos te hago un mensaje Un poco motivacional Y algo bonito, ¿no? Está esto ya un poco gastado, ¿eh? Joder, colega Aquí dos años Para un puto semáforo, tío Solo me falta mandarte un beso Un beso en los morros bien fuerte Y nada más Que... Gracias Ya está Gracias por mí Nunca te he dado las gracias Porque vengas a ver un vídeo mío, ¿no? Oye, pues mira, oye Gracias, tío Gracias Gracias ¡Adiós, guapetón! Like devotion Empty nooshions Eiffy Eiffy Like a roaring notion Slow and motion